este tema no va enfocado a dañar a nadie mi análisis es con el objetivo de divertirnos juntos teniendo una vida más sana junto a nuestros hobbies no es ninguna crítica hacia nadie en particular no se lo tomen tan en serio esto es simple ficción como en un videojuego bienvenidos a la tododia gamer hola yo soy webnash del canal de mk este es un vídeo especial donde explico mi visión de lo que pienso sobre que la gente ajena a jugar videojuegos alguna crítica negativa sobre el tema los videojuegos son sólo para niños o también son para todo tipo de personas cuál es la respuesta por favor acompañen a encontrarla a ver muchísima gente sigue creyendo que el primer videojuego fue punk de atari y lo siento mucho en realidad se puede considerar como primer videojuego el note and cruces o sea ceros y cruces también llamado oxxo también llamado gato desarrollado por alexander s douglas en 1952 el juego era una versión computadora británica la máquina inspirada en el curso de verano dictado por john william macaulay y j presper hecker disculpen si no digo bien los nombres y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina volviendo al tema este es un videojuego para todo mundo no es exclusivo para niños cualquiera puede jugar al gato y no será criticado la empresa atari inc fue fundada en zunibail california en 1972 por nolan bushnell y ted douglas y tenía videojuegos como punk asteroid pacman defender etcétera era una empresa donde trabajaban adultos que se la pasaban parrandeando y divirtiéndose la me habría colocados o sea bien colocados amiguitos amor y paz si me entienden hace un favor disfruta de la vida si te ofrecen droga simplemente dinero no tenían horario de trabajo eran gente hippie muchas personas hoy en día creen que divertirse es desalcoholizarse ya estás grabando dice 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 no dice ah no ya no me dijo nada creen que eso es ser adulto pero critican gravemente que un adulto juegue videojuegos porque argumentan que los videojuegos son sólo para niños que crítica tan triste es normal que una persona tenga un hobby es algo sano para tener salud mental y que es un hobby amigos el diccionario dice lo siguiente hobby actividad u ocupación que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre las ventajas de tener un hobby pueden reducir el estrés ansiedad y depresión al mismo tiempo que mejora la salud mental y el bienestar en la mayoría de las personas también la práctica de un hobby puede ayudar en la liberación de hormonas de la felicidad y el placer como las de endorfinas la serotonina y la dopamina hay diferentes hobbies como el deporte viajar la jardinería aprender una profesión como la carpintería por poner un ejemplo escuchar música o un podcast leer dibujar ver el box mientras ingieren unas bebidas alcohólicas y botanas con altos niveles de carbohidratos gaseosas grasas saturadas frituras sodio el chamoisito mmm que rico verdad mmm la salsita con el limón mmm acá el chicharrón mmm 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 las agruras la indigestión mmm la diabetes que rico tomar medicamento el resto de tu vida mmm que rico las enfermedades que provocan este tipo de comida chatarra verdad si a eso se le puede llamar comida y mira a mi también me encantan las chucherías las amo pero el punto de esto es como es posible que alguien con tremendo sobrepeso y yo también tuve sobrepeso por no amarme cuidarme y respetarme pero el punto es porque alguien que se intoxica de esta manera critica los videojuegos argumentando que son para niños alguien tiende mi punto de vista lo ideal sería respetarnos todos y no criticar a nadie o no burlarse por acá le dicen dar carrilla entonces los deportes son para niños o para adultos la RAE dice lo siguiente actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas recreación pasatiempo placer diversión o ejercicio físico por lo común al aire libre a ver vamos a dejar tema abierto para otro video ya que en una cumbre celebrada el 28 de octubre del 2017 en la usana suiza el COI por sus siglas comité olímpico internacional decidió lo siguiente los deportes electrónicos competitivos podían considerarse una actividad deportiva y que los jugadores que participan en ellos se preparan y entrenan con una intensidad comparable a la de los atletas de los deportes tradicionales entonces oficialmente los videojuegos que son considerados un deporte son para todo mundo son para niños y grandes para todo tipo de personas gócenlos bellos y bellas y bellix o belles lindas lindos lindex o lindes o como le digo para que sea aceptado por todo mundo pero recuerden esto este tema es para otro video de mmm acá la todería gamer uy controversia agárrense y no se resientan mis palabras no tienen malas intenciones por haber sido escritos los libros y reglas de las mayorías de las religiones hace más de dos mil años la palabra de dios no enseña explícitamente si es que un creyente debería jugar videojuegos protégeme señor con tu espíritu o si es para niños o para adultos porque los videojuegos no existían para entonces verdad y ya 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 porque luego sale gente fanática diciendo pi 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 bla 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 por aquí por allá fuera 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 y este tema no es para otro video de maca la todería gamer a no ser de que este video tenga 10 millones de comentarios y que les parece 10 millones de likes no me voy a comprometer así nomas porque si con un tema escabroso además la ley como tal también por poner un ejemplo no prohíbe a las personas jugar videojuegos los videojuegos son inspiración para muchas personas la clásica donde los veteranos decimos que aprendimos inglés para jugar a gusto porque antes los videojuegos solo salían en inglés a menos aquí en México los videojuegos pueden facilitar el aprendizaje de idiomas ya sea a través de la narración de la historia los diálogos entre los personajes los videojuegos educativos sirven para facilitar la enseñanza en las aulas y hacer que el aprendizaje sea más divertido y ameno para los alumnos en muchos videojuegos aprendimos historia matemáticas física mitología entre otros ejemplos gracias a los videojuegos muchas personas decidimos estudiar informática y computación otras decidieron ser maestros o ingenieros doctores etcétera otros salimos de la depresión gracias a poder llegar a casa a jugar videojuegos los videojuegos fomentan el trabajo en equipo con los juegos en línea le ayudan a la gente a socializar conocer amigos encontrar novia tengo muchos amigos que son pareja gracias a que se conocieron jugando en línea muchos amigos que gracias a jugar en línea pertenecen a un círculo social el uso habitual de los videojuegos durante la infancia y la adolescencia mejora aspectos como la atención la capacidad de hacer varias tareas a la vez o la rapidez a la hora de reaccionar ante algunas situaciones mejora los reflejos mejora la memoria de trabajo que es un constructo teórico relacionado con la psicología cognitiva que se refiere a las estructuras y procesos usados para el almacenamiento temporal de información y la elaboración de la información esto significa que estas personas tienen más facilidad a la hora de memorizar tratar y manipular información que les ayuda a tener un mejor desempeño en su trabajo fomentan la creatividad los beneficios de los videojuegos y la mayoría destacan que los videojuegos estimulan las inteligencias múltiples inspiran y ayudan a materializar ideas en otros formatos como puede ser el dibujo o la escritura la música o la imagen y el video mejoran la estrategia y el liderazgo favorecen el pensamiento crítico sí 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 yo sé que hay personas que llegaron a tener problemas porque no pudieron controlar su adicción a los videojuegos a tal grado que en algunos países hay programas de rehabilitación para personas que necesitan ayuda pero como ya les dije anteriormente ese es tema para otro video de Maca la toderia gamer con su servidor webnash también debería hablar del Entertainment Software Rating Board ESRB como es una organización reguladora que asigna calificaciones de edad y contenido en Norteamérica y Latinoamérica y sobre el Pan Europe Game Information PEGI que es un sistema europeo de clasificación de contenido de videojuegos establecidos para ayudar a los padres de europeos entre otros sistemas de clasificación por edades de contenido de videojuegos tema para otro video de mmmm acá la toderia gamer con su servidor webnash lol jajajaja no manches si soy descarado lo admito en conclusión los videojuegos son para quienes quieren jugarlos y quienes piensen lo contrario es porque tienen un grave complejo que desaparecerá cuando desaparezca su generación ¿Oops? oops no no es ni no no ni es ni Gracias por ver el video.